Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida HLM Don Chayo Y carnales de Nuevo León Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Que se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo Tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Sin vida Gracias por ver el video No me creas, a veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? Te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo así No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño No me creas, a veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo así No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Aquí Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí No te extraño conmigo Y eso estoy aquí No te extraño No te extraño Gracias. Gracias. Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Por cada hora Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amor Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad Sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar De sonreír La voluntad La voluntad Sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Música Música Gracias. 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 A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos de mi hijo Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo ¡Gracias! 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo Un beso tuyo para mi no tiene presión Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mi no tiene presión Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso No hagas caso No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Música 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 Música